Soy Maya Vidal, 19 años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado por falta de oportunidades y no por quisquillosa. Me pusieron Maya porque a mi nini la trae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En Indie, Maya significa hechizo, ilusión, sueño, nada que ver con mi carácter. A ti la me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale más pasto. Mi historia comienza en Chile, con mi abuela, mi nini, mucho antes de que yo naciera, porque si ya no hubiera migrado, no se habría enamorado de mi popo, ni se habría instalado en California. Mi padre no habría conocido a mi madre y yo no sería yo, sino una joven chilena muy diferente. Mi abuela me entregó un cuaderno de cien hojas para que llevara un diario de vida, como lo hice hasta los 15 años, cuando se me torció el destino. Estoy en un campo casi invisible en el mapa, en plena edad media. Mi niña es paranoica, me abrazó sin lágrimas en el aeropuerto y me repitió que si en algo doloraba mi existencia, no me complicara con nadie conocida, hasta que tuviera la certeza de que mis enemigos ya no me buscaran. Pero en mi caso no exageraba, toda mi vida la precaución es poco.